bueno jóvenes aquí le doy lo que piensa el antiguo líder y creador del clan mata zombi gartum me contacté con él hablé con él mandé fotos y expliqué lo que estaba pasando los saludos le digo buenas tardes señor aquí ratatouille mi antiguo nombre es etiel hermano quiere hacerte unas preguntas si pueden si puedes responderme hola se tiene que tal hermano dime que necesitas y aquí el mando un audio la verdad y tú sabía y algo de que querían quitarle el plan a la parrulla esto quiero saber hermano porque porque estoy haciendo una de la serie no sé si te contaron por ahí y lo que pasa que los niños vieron durante el tiempo mata zombi todos los movimientos en este caso mal movimiento como de ser jugadores sean planes bloquear cuenta y además sobre cosas que no existían forma entonces tú sabes cómo soy yo me encarga cuando se meten con un gente que uno conoce de años y empiezan a hablar por aquí te voy a mandar una foto de respaldo para que después no digan que yo estoy muy bien dame un segundo quiero ver si tú sabías algo de esto ahí mandé la foto yo le comentaba que me molestaba que se metieran con gente que uno conoce de años que uno habla compartió que hace un año metió en ese clan mata zombi y de la nada se colocaron tontos que está yo no entonces yo por eso me molesté y empecé a hacer el vídeo cuando me mostraron esa foto intentando quitarle el liderazgo a parrulla que parrulla no sabemos lo que tiene no sabemos si está bien está mal ni yo lo sé porque ya de otro país yo no soy de allá una según tampoco nos dejó que nadie se contactará por otro medio que no sea el juego por seguridad de ella y por último cartón era el antiguo líder del clan y yo pensé que él sabía de todo esto yo por eso prefirí preguntar antes hablar del tema por respeto tanto a él como a la antigua líder porque parrulla no está tampoco posible más permisos a alguien más entonces puede que los chiquillos se han tomado atribuciones cuando querían hacer un mejor clan yo creo con meter más gente puede ser por no ha tenido ponte tú los permisos de liderazgo que de haber dejado parrulla y haber quedado ella de oficial como a mí me dejaron un plan todos saben que yo estuve en un clan casi un año votado solo los chiquillos se conectaban tarde mal y nunca cuando querían ir a matar a alguien y yo me quedé solo viejo solito no molesté no pelé y hablo solo peleaba solo ustedes saben cómo soy yo yo soy rata y siempre ando solos siempre doy cara solo mando pidiendo la ayuda a nadie pero igual entiendo esa posición pero tampoco es llegar y hacerlo a la tonta de la loca porque porque ellos deben haber esperado como cualquier otra persona normal ya aquí le mando al asunto de lo que está pasando por lo que yo los vídeos que ya he hecho le mandé el link ahí le mandé el link se mete a ver y ahora me manda un audio entonces no fíjate que no sabía nada sobre eso no sabía que habían intentado quitarle el liderazgo a barruya ahorita me doy cuenta de todo eso porque tú me estás diciendo y yo la cuenta mía tenía una cuenta yo tengo las cuentas todavía las que son de iphone pero como no tengo iphone ahorita no puedo acceder a mi cuenta la vieja y otra que tengo y tenía una cuenta android pero mi hermano el pequeño se puso a judiar y le dio en restablecer el progreso así que le tuve que escribir a los desarrolladores para ver si me pueden devolver la cuenta android y me quedaron en que un mes tarde la reconexión entonces estoy esperando pero las cuentas viejas y las tengo todavía también no explica su problema porque mucha gente dice que lo habían baneado que también hubiera sacado no cartón tenía iphone igual que yo yo tuve el iphone 6 se echaron a perder tan rápido que no me duraron incluso me pasaron un segundo iphone 6 se me echó a perder y ahí quedó al final los terminé vendiendo por chatarra porque no sirven viejos son muy mala calidad algunos iphone y ahí conversamos muchas cosas y de ahí él también me dice se pasan estos manes menos mal que no conocen el link de mi cuenta vieja si no se ponen a inventar no por mano como yo te explicaba mira la verdad yo cuando me dicen esta cuestión yo que plop tú sabés que yo con la parro tuvimos que hace un año solo jugando porque todos entran y salían pero te lo digo yo sinceramente lo que hicieron o lo que han hecho estos chiquillos ahora en la generación que llegó dejó mucho que decir viejito te mandé el link para que si podís verlo en tu casa entendáis el cagüín que hay porque es feo hermano se mintió mucho se intentaron hacer cosas tránsfugas que te puedo decir por mano cada vez que me entero de algo cada vez más feo un perro si para mí lo ideal es que usted vea esto ahora yo pensé que usted sabía todo yo incluso sé por qué hice esto no no es por respeto porque te conocía a ti hermano porque como el plan era tuyo nosotros nos conocíamos por eso lo hice con respeto para poder hacer el vídeo que viene ahora porque lo que vamos a decir ahora va a ser feo entonces yo pensé que tú sabías y yo en mi caso te lo digo sinceramente yo pensé que tú como antiguo líder sabías de todo esto nunca pensé que lo habían hecho a toda espalda tuya es perro entonces deja mucho que decir yo te lo digo sinceramente deja mucho que decir y gracias y disculpas si te molestó esto pero lamentablemente prefiero hacerlo así transparentemente perro no está entonces no vayos con quien más habla perro no sé si está bien no sé si está mal no sé si le bajaron la cuenta no sé nada entonces no puedo llegar y acusar algo si no tengo alguien con quien respaldarme yo en mi caso te estoy respaldando con pruebas porque yo tengo conocido en muchas partes tú sabes que a mí medio mundo me conoce porque nunca he armado conflictos ni nada pero ahora ya me molestó esto llegó gente tóxica y hay que empezar a limpiar la loguito y el problema que la gente tóxica se cree demasiado divina o diva para decirlo en contexto educado porque lamentablemente no podemos decir otra cosa hablan cosas estúpidas tuvieron casi todo julio hablando que a mí y el clan de pepe de pepe estaban usando hack y miles de estupides hermano viejo hicieron los habidos por haber para denunciar clanes completos hermano no te denunciaron un jugador te denunciaron un clan completo por ejemplo el clan de pepe lo banearon a todos y después de dos semanas devolvieron las cuentas y ojo tengo un jugador que ya no tiene una una cuenta que no la han querido volver tampoco le dan respuesta y supuestamente le están diciendo que usó hack pero la cuenta de nunca usó hack por perro entonces ahí donde yo estoy intentando reunir las piezas y el full hermano por eso estaba preguntando contigo si podía hacer el video hermanito ya eso y ojo perrito que este es la punta de lo que ellos hicieron así que también ellos usaron mod a ellos les bloquearon un jugador se los pillaron usando un bot tengo la hora foto si la gris también perrito aquí con un texto que también estoy hablando con prueba no hablo no hablo con prescribete a medio día pero hicieron muchas cosas más la dejo no hablo con más la locura sí no ahora llegaron los hijos de odio siguen hablando de supideces por más imagínate, por eso por qué creen que estoy haciendo este video para demostrar que están haciendo supideces en el último fragmento no se escucha muy bien, yo estoy hablando de cómo se fueron de matazombis ya que no obtuvieron el liderazgo de matazombis se crearon un clan que ahora se llama los hijos de Odin y seguían hablando de supideces entonces ahí fue donde yo pesqué a Alex en el video que ya se subió en el capítulo número 5 y le pregunto directamente oye viejo, ¿sabes qué? me contaron que te bloquearon una cuenta o mejor dicho, la cuenta después yo voy y le digo, ¿sabes qué? me dieron esta información y quiero saber tu versión también le comenté que estábamos haciendo un video del asunto del atado que tuvieron ellos con los otros chiquillos y en definitiva, viejo hablaban por hablar y ni siquiera preguntaron no me preguntaron a mí que soy más viejo no le preguntaron a Ibarra que es más viejo no le preguntaron a Shadon que de repente juega o a Shadon y Wifi que el ambiente juega somos jugadores veteranos y no nos preguntaron nada bien no costaba nada preguntar y averiguar sino que llegaron y tiraron la pierna y empezaron a armar el show por una cuestión tan insignificante que los chiquillos hacían ADN porque el ADN, el ADN, el ADN viejo, el ADN se puede hacer muy fácilmente y ese es el problema de ellos ellos alegaron algo que no correspondía y no sabían y yo lo único que te puedo decir como jugador veterano y cuando tú hablas te cae en la cara y yo les dije yo con Ibarra yo, 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 yo en mis videos que tengo guardados en un ratito subo como tú y ahora voy a hacer un video que en menos de 15 minutos ni ni tenía experiencia en menos de 15 minutos viejo y eso que no cambió todos los puertos y eso que no usé abrí los cofres y decir que Ibarra lo guardiera para que hiciera el ADN viejo a este extremo, dime tú corresponde lo que yo hablan entonces estoy mal yo como jugador así que nada, pues aquí seguimos conversando la situación sin duda no hermano no sabía de esto y sí no sabemos nada qué pasó con Parrulla porque yo hace un poco tiempo había conversado con él como estaba lo había saludado porque lo vimos en Adelaida en el centro del juego siempre conversamos ahí me encuentro con uno peleo con otro discuto con otro es normal en nosotros los jugadores cuando jugamos pero lo que pasó con los chiquillos yo quise limpiar netamente el nombre de los chiquillos porque es muy fácil decir oye estáis que está usando hack pero no sabe ni la realidad ni la persona a quien está ahí denunciando yo en mi caso no confío mucho en la gente pero cuando ya lleváis años con alguien estáis que les cuesta estáis que tiene problemas de conexión estáis que tiene estas cosas y ellos se cuentan de dónde son y dónde vienen entonces ahí te doy cuenta quién es quién y yo como una persona que llevo años jugando este juego al igual que otros juegos que jugaba antes llegué y les dije ¿sabes qué? no está guastábola hay que empezar a parar en los carros y por eso salió la teleserie y por eso empecé a hacer este escándalo porque no puede ser posible que un personaje que lleva recién un año dos años empezó a hablar de su bien yo por mi caso siempre siempre pregunto las cosas porque de repente yo tampoco sé y para eso estamos los demás para averiguarlo y que otros me lo confirmo los de mienta ¿cachai? y en eso estamos ahora hablándolo así como me estás contando las cosas hermanos y están pucha hechos desatros hipoteas digo la nueva generación del juego está descontrolada ¿cómo van a estar denunciando falsamente? por eso por hermano yo necesito que tú me dices opinión porque llegó una generación muy tóxica a jugar viejos y eso es lo malo pero como güey peor que los niños rápidos fíjate ¿cómo han chet? hasta no por toque esto todo llegaron estafadores llegó gente que anda pidiendo que les hagan todo no si quieres que te cuente no 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 pero yo vi que lo hice y llegó un momento donde yo vea el clan ya me gustaba como como había quedado pues estaban bastantes personas entonces dije yo pues ya se lo voy a dejar alguien más porque no quiero que se destruya el clan Y yo sabía que Parruya era completa porque ella era bien activa, siempre estaba pendiente de todo, antes que yo iba a ser buena líder Y yo hablé con ella, y yo le dije que ese clan era de ella, técnicamente yo se lo regalé con todas las de la ley No es como que alguien venga ahorita y, o sea, ni yo estaba enterado, ella tampoco, porque puede ser que ella decidió hacer lo mismo que yo Se retiró el juego por un año y va a volver después, y que le quieran quitar al clan y cuando ella regrese ya no lo tenga O sea, eso que estaban haciendo era algo injusto, porque el clan, yo se lo dije a ella, es el clan que es de Parruya exclusivamente Como ven en el último audio no se escucha mucho porque como andaba en la calle la señal de repente es muy mala Se corta lo que uno intenta hablar y explicar, y Garton nos da su opinión Yo igual les sigo comentando otras cosas ya más personales que no debía ser He escuchado por ustedes, les cuento los detalles más antiguos que uno sabe y cosas así En sí no dije nada que no correspondiera, solamente comenté lo que nos estaba pasando dentro del juego Lo que estaba viniendo, si él estaba de acuerdo, si él estaba bien con esto Yo prefiero preguntarle a un amigo que sabe por qué, porque después se toma para mal Se toma para mal porque mi amigo después decía, oye, pero por qué no me preguntaste si yo sabía Entonces, con eso yo saqué y deshecho cualquier hipótesis que no, que ellos estaban bien No Parruya, se tomó un tiempo, de un año, puede que después vuelva Ahora ya lo explicó todo Y bueno, hay que dejar la NOAS, pues Pero a las personas no les gustó la idea, parece Entonces quisieron tomar el control del clan, cosa que no se debía haber hecho Esto también Parruya, debía haberlo comentado con todos Ya dejado a alguien como líder Y ya como oficial, por su parruya, netamente la de líder Si es el atado que hay aquí ahora Cuando tú eres líder, tienes que quedarte ahí, no más Yo estuve un año cuidando un clan que no es ni siquiera mío, pero ahí estuve Cuando ya volvió el sujeto a jugar, yo desde el clan me fui Así que eso es vos jóvenes Netamente eso pasó y nada que decir Hay que disfrutarnos más la vida y no caldear No hacer cosas que no se deban Porque la vitalidad de gente, uno nunca sabe lo que viene Yo como la persona que soy, evité conflictos con todo Porque yo siempre andaba trabajando, entraba y salía a los juegos Tenía tiempo bien holgado de repente Ahora ya no Ahora tenías que empezar ya a ser más controlado No juego mucho como antes Me dediqué a hacer otras cosas Y por eso uno también realmente no juega mucho Así que para la próxima cuando alguien quiere hacer algo Pregunta, averigua qué está pasando Porque de repente la otra persona está ocupada Está enferma Pues le ha pasado algo en la casa Eso es jóvenes, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!